Yo he venido especialmente para decirte una voz Y esta noche quería dormir conmigo Mira, ¿sabéis lo que veo normal? Yo vais a quedar aquí castigado y os voy a enfermar con ella, bebé Voy a tener que meterme yo también ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, Abril, ya que estamos solos en casa ¡Se ha acabado de pasar! Maximo Squad, de verdad os lo digo Que no sé lo que le pasa a Arta O sea, está aquí tumbado en el suelo Y no sé por qué está aquí tumbado en el suelo Y eso me raya ¡Eo! ¡Eo! ¡Eo, Arta! ¿Qué te pasa? ¡Ey, ahora! ¡Se está fliando, Parda! Literalmente vais a flipar en colores Una y Abril están más cerca que nunca de ser novios ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hay mucha chispa! Vamos a espiar ¡Súper agente, secreto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Somos espías, ¿eh? Como en el libro de Arta Max 1 y el libro de Arta Max 2 Somos espías, ¿eh, chicos? Somos espías No nos pueden pillar ¡Bueno, Abril! ¿Entonces te parezco guapo o no? ¡Bueno! ¡Pero qué dices! ¡Me cago en la leche, chavales! ¡Escóndete, Max! ¡Escóndete! ¡Me acaba de salir Iker! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, ay! ¡Escóndete, agáchate! ¡Adiós, ladros! ¡Adiós, vámonos! ¡Oye, Mariel! ¿Qué haces en el armario? ¿Y tú qué haces con ella? Bueno, pues porque todas las dos son ellas Tú qué haces en el armario ahí esquivando, ¿eh? ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Entonces! ¡Oye, no! ¡Para verlo! ¡Métemela, venga! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Oye, ayuda! ¡Que no, que no, que no! ¡Que diga, diga, tío! ¡Para, para! ¡Para! ¿Pero qué hacéis? ¡Madre mía, madre mía! ¡Ala que se está liando! ¡Para, Max, tío! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡La locura que se está liando ahí! ¡Vosotros, dejar de pelearos! ¡Me cago en la leche! ¡Que soy súper agente secretos! ¡Que somos un equipo! ¡Chavales, tío! ¡Que somos un equipo! ¡Para, tío! ¡Para, tío! ¡Para, tío! ¿Qué? ¿Peleando con niños pequeños o qué? ¡Para, tío! ¡Para, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Es que acabo de entrar aquí en Lleve! ¡Madre mía, siempre tienen que entrar en los mejores momentos y fastidiar todo! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Castigados! ¡Castigados! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Tú! ¡A mi habitación! ¡Espabila! ¡What! ¿Cómo? ¿Vas a ir o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Pues para la puerta! ¡Oye, para el que no! ¿Y el otro? ¡Que no! ¡Qué, qué! ¿Te he pensado que no te he visto o qué? ¡Eh! Vale, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar ahora mismo. ¡Pero cómo me pillé que Lleve la habré cagado! ¡Es que me va a meter un puñedazo! ¡Y me va a mandar para el otro barrio! ¡Qué! ¡Eh! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A mi habitación! ¡Castigado! ¡Joder! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos a esperar a que se vaya ahora mismo que Lleve y entremos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí liándola, no? Aquí la hidracción de alta reventando todo. ¡No! Es que yo que no me estaba parando, pero no me hacen caso que Lleve. ¿Qué crees que haga? Bueno, pues por eso vengo yo, para castigarlo, porque es que si no, pues no puede ser que estemos así cada día. ¿No? ¿Qué pasa que Lleve? Bueno, pues nada, pues que va a tener un castigo. ¿What? No, tío. No, no. Estoy harto de que siempre esté en la casa así, tío. Patas arriba, uno discutiendo, el otro peleándose, el otro insultándose. Y estoy harto, ya. Claro, yo también estoy harto de tener que estar pensando cada día con quién quedarme, que si con una, que si con una y que si con una y que si con una y que si no me decido. Bueno, pues ¿sabes qué? Yo ahora me voy a ir a castigarlo, así que quédate aquí y no la alguien más, ¿vale? Vale. Madre mía, de verdad, chicos, es que la que se me junta en un momento con esto todo, de verdad, es que no es ni medio normal y yo ya no sé qué hacer para que no se peleen, es que se pelean por todo. No se pueden ni ver. Es hora de ir a hablar con Abril, porque esto no puede ser. Abril, 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 Abril. Vale, vale, menos mal, menos mal, menos mal, porque como yo hubiera entrado mientras que hubiera estado aquí, lo mismo me hacía. Y me mandaba para China o para Japón, ¿sabes? No estoy en medida de lo que está pasando en la mano, como algo está pasando, porque aquí hay mucho problema. Pues muy fácil, Abril, que Unai está en la mano de ti y que también está en la mano de ti. Pero es que hay un problema. Otro problema, si es que todos esos problemas, ¿qué problema hay ahora? Pues es que Unai se pinta que a mí me gusta. Y eso es cierto. Si os acordáis en el video de ayer, que fue una locura ir a verlo después, Abil subió una InstaStory diciendo que le gustaba a Unai. Y Unai se lo ha tomado muy en serio. Alta, necesito ayuda ya, necesito ayuda de ti, va, corre, ayuda. No, no, esto es muy fácil, ¿qué te gusta más, Iker o Unai? Bueno, pues ya está, es que es muy fácil, Abril, tú me dices, Iker o Unai. Pensado, tío. Pensado no, tío, pensado vosotros aquí discutiendo todo el maldito día. ¿Es el tonto ese? Hombre, ¿has comentado tú? Sí, yo. Está bien, con la habitación. ¡Abril tranquilo y has salido del armario! ¡Ya salido tú del armario! ¡Ya te callas! ¡Has salido del armario! ¡Ya, ya, ya, ya! Habrá estas cosas. Yo estaba con la habitación, yo estaba con la habitación, yo estaba con la habitación. ¡La habitación es mía! ¿Qué va a ser tú, ya anda? ¡Abril es mía, si tú te llevas con todas! A ver, yo te voy a contar, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gustan los dos. ¿Vale? Pero más Iker. ¡Ah, que te gusta más Iker que Unai, qué locura! Un poquito más, pero claro, el problema es que no me quiero ir con Iker del todo, porque claro, está Valeria, que a Valeria también le gusta Iker. Vale. Y claro, si yo me voy con Iker, pues pierdo a Valeria. ¡Correcto! La verdad es que creo que a Valeria no le haría absolutamente nada, gracias, pero piensa que Valeria está enamorada de Iker por su dinero, 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 dinero. Ya, ya lo sé, pero es que ¿qué hago? Igualmente no quiero perder a Valeria, pero es que si me voy con una, pierdo a Iker. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí que tienes un dilema bastante, bastante importante, pues tienes que elegir novios o amigas. Mira, yo solo sé que me están haciendo unos huevos fritos y si se van a rotar los huevos pues escucharos. Vale, no puede ser que estéis todos los días discutiendo, peleando y haciendo el tonto, tío, es que así ninguno de los dos va a ligar con Abril. Normal, es que con este, ¿cómo no nos vamos a pelear? Pero si estabais hablando tranquilamente con Abril, ¡cállate! ¡Cállate! ¡Ey, que habléis y punto, tío, que no os toquéis! ¡Que me dejes hablar! ¡Estabais hablando con Abril! ¡Ey, déjale hablar! ¡Estabais yo hablado con Abril y de repente salió del armario el pavo este! A ver, normal, si una fiesta con Abril, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me es normal eso? Porque yo no. No sé, Arda, tío, es que me cuesta mucho elegir. Lo siento, Abril, lo siento, Abril, pero tienes que elegir el plan rollo. No es mi vida, pero yo es el consejo que te doy. Tienes que siempre elegir. Aunque, bueno, tú pienses que los novios pueden ser fugaces, te pueden ir con otras, te pueden engañar, te pueden poner los cuernos, te pueden mentir y las amigas normalmente no hacen eso. Pero bueno, tú, quédate aquí, ¿vale? Tú piensa con tu co, 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 co. Y yo ahora vengo, que tranquila, que yo te voy a ayudar, ¿vale? I will help you, I help you. Ahora vengo. Mira, ¿sabéis lo que veo normal? No vais a quedar aquí castigados, yo voy a hacer la coña, bebé. ¡No, no, no, no! Ahí os quedáis, tío, me trae el salto yo, hombre. ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Es que tengo un dilema muy grande y es que siempre estoy indecisa y siempre me dicen, ¿Abril, por qué tan indecisa? O porque si me voy con Iger, pues pierdo a Valeria porque Valeria está enamorada de Iker. Pero es que si me voy con Iker, pierdo a Iker y tampoco quiero eso. Entonces, de verdad, chicos, no sé qué hacer, estoy muy indecisa. Todo lo que decía Abril no me cuadraba mucho, la verdad. Os explico, ayer en uno de los retos, Unai escribió a Valeria Rebollo y Abril se enfadó. Y no te enfadas cuando un chico que no te gusta le escribe a otra chica. Algo raro está pasando aquí, ¿no creéis? Como que Abril está guardando que le gusta a Unai porque yo creo que sí que le gusta. Vamos a preguntarle a la psicóloga del amor. Pero antes de todo, no olvidéis coger este botón rojo. Suscribiros al canal a la Suchi40 todos los días. Hay video diario super mega ultra épico, al cual no os podéis perder. Así que suscríbelos al canal y dadle un pedazo de like. Este es mi última parte de lo más interesante. Vamos a hacer las oscuras. ¿Puedo hacer las oscuras? No, 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 no. Estás me doy a pintar. Nome, no, 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 no. Así, a las oscuras y la luz. La voy a apagar aquí. ¿Puedan o qué? Hombre, 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 hombre. ¿Quién hay por aquí? ¿Estás cierto? Pues mira, estoy leyendo un nuevo libro Que ya voy, me lo estoy acabando Yo ya me lo he leído Y mira que sé leer súper rápido Mira, como Estoy flipando Así tardas un año y medio No, 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 no Realiza tu ira Bienvenido a tu terapia Pase, pase a mi consulta Vamos, vamos Bienvenido a mi consulta de los traumas Wow, wow, wow ¿En serio te has hecho un estudio de psicología aquí? Siéntese con la cabeza en esta posición Literalmente es que estoy flipando Y que tiene un altavoz con música Súper relajante No te has ligado a una chica en tu vida Y vas de aquí de flipa Saliendo del armario Y al día siguiente te pillas a otra Y la otra la dejas ¿Vas a salir otro que no me meto al mario? Te vas pidiendo Que sí, que te calles un rato Tira para allá, anda, tira para allá Mira, me alejo para no verte Métete al armario y a ver si a la otra Y maduras un poco Y a ver si tú piensas un poquito Pero a ver, aquí viene Bueno, te quería decir que en mi habitación Hay alguien que tú quieres ver Alguien que yo quiero ver Sí, y bueno hay dos personas Una es una y la otra persona es ¿Qué quieres ver? No sé ¿No tienes ganas de ver a nadie Y de ligar con nadie? No lo sé Yo con Iker, el niño millonario Vale, sí, Iker Iker Iker, sí Vale, entonces podemos llegar a un maldito trato Tú y yo ¿A ver de qué trato? Bueno, pues como los tengo los dos castigados en mi habitación Yo puedo hacer que tú bajes abajo a mi habitación Que yo me llevo una y como que estoy súper enfadado por él Y que tú te quedes a solas con Iker, el niño millonario Me parece una... ¡Muy buena idea! ¡Sí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Aquí está Viendo su historial, usted tiene un poquito de bastante ira dentro de su cuerpo Y por eso ha venido aquí para ser una persona nueva Eh, pues la verdad es que no, Natalia He venido aquí porque básicamente tengo un problema muy serio con Abril Y es que dice que le gusta más Iker que Unai Pero es que ayer se picó porque Unai escribió a Valeria Rebollo Entonces para mí no tiene sentido ¿Qué hacemos, doctora? Según mis informes y mi estudio de Harvard durante cuatro años Digo que usted no se tiene que meter en estos temas porque son cosas de niños Tienen que dejarlos, que ellos mismos se equivoquen y ya se están parando Ya, pero es que necesito solucionar esta cosa porque es que si no la casa va a explotar Y nos va a perjudicar a nosotros, doctora Viendo un poquito el historial de Abril me parece que ya está reprimiendo todos sus sentimientos hace Unai Por lo tanto, mi solución ante este problema El tratamiento debería de ser el siguiente Apunte, habrá que poner a Unai y Abril en una habitación a solas por la noche para que hablen sus diferencias ¡Uh, me parece bien! Y además, a Iker y a Valeria también ¡Guay, quería a Valeria también! Claro, para que se fortalezca aún más la relación O están bien todos o ninguno ¿Yo no he visto la historia que subió ayer en la abril diciendo que me quería o qué? Pero tú eres tonto que lo hizo para el reto de la ruleta Sí, sí, no te lo crees ni tú No poco, si yo estaba en la chaval Vaya pringa, madre mía Tú pelacastañas Pelacastañas, 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 la castaña que te voy a meter Bueno, va, vamos a ir para abajo porque me voy a enfadar y no vas a bajar Vale, vale Sobre todo, muy importante, y lo digo en mayúsculas No decírselo a Unai porque entonces se va a bajar Unai, unai, sí, sí, yo no se lo voy a decir a Unai Venga, doctora, hasta luego Muchas gracias por la consulta Vamos aquí, vamos aquí Chao Oye, que son 80 euros Chicos Bueno Eso es guapo, pues dime vos otra vez y te arrepiento Pero no ha venido trabajo platónico Pero qué hacéis aquí a oscura Bueno, venga, te dejo un poco No, sí, venga, vete, vete Vale, vale, a ver si tienes un poco de suerte con ella porque ya veo que con la jugada Vale, vale, vale Ahora es que Vale, 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 tengo buenísimas noticias Pues yo no tengo buenas noticias, mira ¿Ves el cojín? Sí, que pasa que el cojín es un cojín normal Pues no Ahora dime, imagínate que sigues Vale, imagínatelo, la harías Uy, yo sí Vale, 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 ya está tranquila Maldito millonario, maldito millonario Me gole, me gole Me maldito millonario Vamos millonario, vamos millonario Y lo reventaríamos Pues eso es lo que quiero hacer, reventarlo Pero a qué han venido Eh, no sé, es que como sé que estáis castigados y aquí estabas peleando Es normal, porque el cojín a eso no se ha cerrado aquí Eh, ya, bueno, pues mira, no sé A menos no estás con una ahí y estás conmigo y te voy a hacer un poco de cosas Eh, pero yo voy a hablar con Abril Eh, porque quiero hablar de un momentito Bueno, 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 bueno Si tú quieres conseguir a Abril, no tienes que reventar ahí que del millonario Porque tengo una cosa que te va a encantar ¿En qué? Dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya Vas a literalmente a flipar Voy Eh, yo voy, vale ¿De qué? Eh, de una cosa Eh, no ¿Por qué no? Porque nos han encerrado y nos vamos a ir aquí Le meto una patada y paso, eh No, porque está cerrado Así que nos tendremos que quedar aquí a dormir Mira, voy a coger el libro Y lo voy a empezar Te vamos a encerrar con Abril En su habitación por la noche Y tú vas a tener que hablar con él ¿Vale? Tienes que decirle Oye, Abril, era la chica más guapa Pero discreto, eh Discreción, ¿vale? No Esta a lo mejor me duerme Pues no, Unai, es tan atractivo Dile que es muy atractiva Que es súper maja ¡Pero eso ya se lo digo todos los días! No se puede Ya te lo he dicho Es que no se puede Nos han encerrado Y ya está Y sobre todo dile, por favor Que has dejado de seguir a Valeria Rebollo En Instagram En TikTok En todos lados Y que te has olvidado de ella Ya, pero ¿y si mira que no la he dejado de seguir? ¿No la dejas de seguir? Porque ya a ti no te sigue ¿No me sigue? No, hermano Valeria Rebollo no te quiere Es un fracasado Es un fracasado Pero no pasa nada Porque Abril es mucho mejor Ponés un like Ves arriba Invítala a pasar la noche contigo Vamos, vamos Tira, España Pero antes no me dejaste seguir a Valeria Corre, corre, corre Ves para arriba Ves para arriba Ves para arriba Este chaval, este chaval Este chaval Lo único que me hicimos cuando haces Es que no olvides suscribiros al canal Urgentemente De verdad Suscribiros ya Pero chaval Ya he dejado de seguir a Valeria Rebollo Y creo que Abril Está en la habitación de Arta Ahí Tomada Así que voy a entrar Y nada Voy a decir todo lo que me ha dicho Arta Que ya he dejado de seguir a Valeria Rebollo Y que no se ha olvidado Y la voy a invitar A dormir Conmigo esta noche Arribamos para dentro Doctora, 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 doctora Es que le acabo de decir a Unai sin querer que invite a Abril por la noche a dormir con él ¿Qué? Viendo que no haces caso a mis indicaciones Voy a tener que meterme yo también ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hola, Abril Hola ¿Qué haces? Pues nada, aquí pensando y en el móvil Bueno, pues yo venía aquí a decirte un par de cosillas Y es que yo quiero que sepas que ya 100%, o sea, 200% me he olvidado ya de las Rebollos Hasta si quieres, míralo Las he dejado de seguir a las dos Por TikTok, por Instagram, por todas las redes sociales Y es que ahora solo estoy enfocado en ti Es que no puedo confiar tanto en ti Porque también está Iker por ahí Y pues a ver qué Pero yo soy mucho mejor que Iker ¿Y por qué? Porque Iker también es una buena persona Pero yo siempre he dicho más cosas Te ha saltado el protocolo de las relaciones amorosas Y eso va a alterar neurológicamente su sistema Pero doctora, a ver Quítese esto Usted ya es Natalia Y ya no es ninguna doctora Así que por la noche, por la noche Vamos a espiarles A ver qué es lo que hacen en el cuarto Bueno, entonces yo he venido especialmente para decirte una cosa Y es que esta noche quería dormir con peluja No, quería dormir contigo A ver, a ver, a ver Te has flipado un poco, ¿no? ¿Por? Porque ¿dónde quieres dormir? En la habitación ¿En la mía? Sí Los dos Pero Unai, ¿sabes que si se entera ayer de esto, él me va a matar? Eh, yo lo mato tranquila, yo lo mato ayer Vale ¡Bien! Unai cada vez me sorprende más Ahora quiere que duerme yo en mi cuarto Y con él encima Bueno, menos mal que va a dormir en el suelo Porque luego si se entera ahí que me va a matar a mí Y no voy a poder tener la misma confianza con Iker Como tengo ahora Es que estoy muy indecisa, te lo digo Porque siempre estoy decidiendo por Unai Así que es verdad que Unai ha cambiado Pero a lo mejor no Y solo me está mintiendo Entonces, no sé De verdad, chicos Estoy muy indecisa Y así pasaron horas y horas Hasta que cayó la noche Unai y Abril ya estaban juntos Estad muy atentos a su conversación Oye, y ahora me ha llegado la noche Y así vamos a dormir juntos ¿A ti cómo te gustan los chicos? A ver, a mí Me gusta que me traten bien ¡Puyo! Bueno, pues me gusta que me traten bien Que no se suspendan ninguna ¡Ya da, soy yo! Me estás escribiendo Cállate Unai porque has suspendido casi todas Bueno, eso fue el pasado ¡Shh! Natalia Se acabo de meter en la habitación ¡Vale, vale, vale! ¡Chavales! ¡Vamos, vamos Unai! ¡Vamos Unai! ¡Vamos Unai! ¡Vamos Unai! Yo confío en él Yo confío al 100% que le haga ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ahí! Así, ¿sabes? Abre directamente en la boca Vamos a escuchar lo que dice Bueno, yo soy físico me gusta así Como morenito Como yo Como yo Bueno, mis brazos y estas piernas Mejor que las de ellos Que sean fuertes ¡Wow! Están describiendo ¡Sólo digo que me están describiendo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien, bien, bien, bien! Está yendo genial, ¿sabes? Más de lo que me esperaba Están hablando de ¡Uy, eh, qué tipo de chico te gusta! ¡Qué tipo de chica! No sé qué A mí me gustan los chicos que no sean tontos Como... ¡Aaah! ¡Cállate la boca! ¡Shh! ¡Tállate que nos van a pillar, Natalia! ¡Os van a pillar! ¿De quién ha sido la idea? ¡Cállate! Voy a abrir un poco, ¿vale? ¿Te parecería? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Por qué sí! No, espera, que quiero abrir Vamos a ver lo que haces ¡Para, para, para! Natalia, para, para, para Déjame, déjame ¡Para, para, para, para! ¡Shh! Que no van a pillar, tío Ustedes van a pillar a ti ¡No, que quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Sí, quiero ver! ¡Sí, quiero ver, Natalia! Es que están súper gorditos, chavales Que no me iris Ya están, ya están bien ¡Para, para, para! ¡Déjalos! Es que están súper, súper gorditos, chicos ¡No, en este caso, eh! O sea, aquí va a haber tema seguro Bueno, Abril, ya que estamos solos en casa ¡Ya! 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 ¡Se acabó el del sol! Bueno, mis hijos, vamos a ir acabando el vídeo justamente por aquí Lo tenemos al segundo vídeo todo grabado Así que nos vemos mañana a las 8,50 horas Y mañana, como es siempre ¡Dale un plato, like, suscríbete a mi canal! Y como siempre digo ¡Vive al máximo! Por favor, es que no me digáis antes Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!